No me fumo a Pablo, a Pachu, a nadie de videomad de esa época, mira el video que se viralizó de José María Listorti. José María Listorti se convirtió en una de las revelaciones del primer videomad por su capacidad para desempeñarse bien en cualquier skate donde Marcelo Tinelli decidirá incluirlo. Desde el famoso jugo loco, donde invitaba a un inocente ciudadano a probar una horrible bebida con sal hasta sus participaciones en eventos internacionales haciendo el famoso insoportable, indudablemente el cómico logró destacar. . Sin embargo, tras el cambio de formato, de videomatch barra somacha bailando por un sueño, José María trabajó muy poco como humorista y se centró en su faceta, igual de eficiente, como conductor. . Pero, indudablemente, extraña la vieja época donde realizaba videos realmente muy cómicos todos los días y, seguramente por eso, decidió grabar estas divertidas actuaciones y subirlas a su cuenta de Instagram, incluyendo dos que rápidamente se viralizaron, en una canta como Luis Miguel, en la otra, habla mal, haciendo gala del humor, obviamente, de sus ex compañeros de videomatch. . .